En esa expansión que viene buscando las estructuras de Iván Mordisco, especialmente desde el Cauca hacia departamentos como el Huila, el Tolima, el Quindío, pues ha estructurado un bloque que se hace llamar Bloque Central Isaías Parto. Una de esas estructuras es la 26 de marzo, cuyo cabecilla es alias Miller. Esa estructura, 26 de marzo, recibió la orden por parte de este cabecilla Iván Mordisco de volver a recuperar los territorios del norte del Tolima. Esta mañana, en una operación militar realizada por nuestra 5ª División, 6ª Brigada Batallón Patriotas, en una operación que se realizó con inteligencia, de una burbuja de inteligencia que se hizo de ejército y policía, se logró fijar ese blanco y esta mañana en una operación militar, ese sujeto fue abatido por las tropas, fue muerto en desarrollo de operaciones, en esa misma operación se realizaron 5 capturas, hay 4 mayores de edad, 2 de ellos heridos y un menor de edad que fue recuperado. Quería informarles eso porque es muy importante, porque esto frena, digamos, el avance de estas estructuras que quieren retomar territorios en los departamentos del Tolima y el Huila. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.